¿Qué es el fenómeno atmosférico? Las consecuencias de un fenómeno atmosférico van a depender del tipo del fenómeno. Por ejemplo, en el caso de nosotros que tenemos tormentas tropicales y hay inundaciones, las consecuencias van a ser diferentes a que si fuera un terremoto. Cuando hay un terremoto, lo que hay es muchos heridos, muchas lesiones y pueden haber infecciones pero son más tarde. Pero así inmediatamente no es igual. Pero entre una tormenta y un huracán que a veces golpean de manera similar, dependiendo de la región del país donde ocurra. Exactamente. Va a depender de la extensión del problema y también va a depender del tiempo que dure el problema. Porque no es lo mismo que pase una tormenta tropical y no haya refugios o no se inunden las orillas, las comunidades situadas a orillas de los ríos. No es lo mismo a que venga una tormenta y que, por ejemplo, cuando la tormenta Noel y Olga, que yo cuando eso estaba como coordinadora de epidemiología en una de las áreas, yo tenía mi cargo, bajo mi supervisión, 20 refugios. Ahí hay más riesgos. O sea que todo va a depender del tipo de evento, de desastre y de la magnitud del evento. Doctora, recomendaciones, prevención en torno a los brotes que pueden surgir después de un fenómeno atmosférico. ¿Qué nos tiene que decir? Bueno, yo les recomiendo a la población, en primer lugar, que deben de estar atentos a los boletines del COE, que es la entidad que está autorizada para dar este tipo de información, que acaten las recomendaciones del COE para que puedan proteger su vida y la de su familia. En segundo lugar, los invito a unirse a las actividades de prevención y control que hace el Ministerio de Salud Pública en cada provincia. Y si no desean unirse, por lo menos que la apoyen, para que las actividades tengan los resultados esperados. Y por último, yo les recomiendo que cuando tengan algún síntoma o algún signo extraño en su cuerpo, que acudan oportunamente al médico. Doctora, cuando ocurren situaciones lamentables, en que ustedes tienen que hacer su trabajo de epidemiólogos, ¿ustedes ubican los centros de salud para recibir a los pacientes de acuerdo a cualquier tipo de brote o de dolencia que puedan tener en ese momento? Cuando tenemos un brote, nosotros tenemos que hacer coordinación con todos los establecimientos de salud y capacitarlos y advertirles de lo que está pasando. Los públicos y los privados también, doctora, todos, todos. Si nosotros, por ejemplo, en una provincia tenemos un brote de diarrea, entonces el epidemiólogo de esa provincia tiene que hacer coordinación con todos los establecimientos de salud, públicos y privados. Y con las direcciones provinciales de salud y demás. Exactamente, para que ellos sepan que ese brote está. Y déjenme decirle que la solución del problema no es solamente a nivel del Ministerio de Salud Pública, sino que debe de haber una coordinación, una integración de otras instancias como son el ayuntamiento, la CAS, la defensa civil, las organizaciones comunitarias, las ONG, las escuelas. O sea, es un equipo que debe de dar respuesta a ese brote. Y podemos decir que el Ministerio de Salud da respuesta al tratamiento y, por supuesto, en prevención. Pero dentro de las instituciones que usted ha mencionado, la mayoría de estas y cada quien cumple cabalmente con su labor, se pueden evitar muchas enfermedades y el ayuntamiento está pendiente de la recogida de basura, la CAS está pendiente del buen estado de las tuberías y demás. ¿Qué tanta integración y qué tanta sinergia hay entre esas diversas instituciones y el Ministerio? Bueno, en ese sentido hemos avanzado bastante. Porque se han formado, por ejemplo, el grupo GASH, que es el grupo de saneamiento y agua. Ese grupo, precisamente, se trata de instituciones afines que colaboran con el control y la respuesta de esos eventos. Además, es muy importante la participación de la comunidad. Si la comunidad no participa, lamentablemente, no vamos a tener buenos resultados. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, ha sido un placer tenerla por aquí y traer, arrojar tanta luz a un tema tan... Tan neurálgico para la sociedad. Es interesante. Creo que no habíamos tenido una epidemióloga aquí en el programa. Por lo menos en el tiempo que me ha tocado a mí, no la habíamos tenido. No, no la hemos tenido. Y qué bueno, qué bueno. Así uno sabe cómo manejarse. Claro. Y sobre todo el tema, doctora, de la prevención. ¿Cuándo ocurre un fenómeno atmosférico? Porque puede ocurrir en cualquier momento. Exacto. Estamos en la zona de los huracanes. Y en la temporada todavía. Claro, todavía estamos en la temporada. La temporada está activa. Y de verdad que lo que uno espera es que cuando ocurren este tipo de fenómenos, no haya situaciones difíciles en la población, producto de algún brote de enfermedad. Doctora, muchísimas gracias. Y algunas de estas situaciones pasan hasta sin los fenómenos. Claro que sí. O sea, que hay que tomarlas en cuenta. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Sí. Una información, el presidente de la Unión Nacional de Bomberos, Unabón, el señor Rafael Javier Bueno, considera que no debe autorizarse la venta de gasolina y gas licuado de petróleo en un mismo establecimiento. Porque a su entender, aumentaría los riesgos de catástrofes generados por incendios y otros eventos. El experto, quien es además intendente general del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste, advirtió que sería peligroso y complicado el almacenamiento y expendio de los combustibles líquidos y gaseosos en un mismo recinto. Bueno, y vemos las imágenes del señor Rafael Javier de Unabón, que es la Unión Nacional de Bomberos, que no está de acuerdo con que se vendan en un mismo establecimiento gas licuado de petróleo y gasolina y otros combustibles. Entonces, llegamos al final de esta entrega del día de hoy, una entrega muy interesante. Susi Aquino, despide el programa. Bueno, Vianney, agradecida de esta entrega que, pues con un gran contenido para aportar a la sociedad, vino a arrojar luz a nuestro país sobre temas de mucho interés y preservando el principal activo, que es la vida humana. Será hasta mañana otra entrega del Tribunal de la Tarde. Bye, bye.